Bueno, estamos en la Casa de la Bagatela, fue la primera casa presidencial de Colombia. Nos encontramos con el Instituto Técnico Padre Manuel Briseño Jaúrigue, alumnos del grado décimo que se están formando como animadores turísticos, los futuros guías de esta región de la frontera que es tan importante. Le damos las gracias a nuestro turista en el día de hoy que nos da la oportunidad de llegar a algunas partes de nuestro país para que nos reconozcan y nos visiten. Muchas gracias. Hola mis amigos, ¿cómo han estado? Espero que estén muy muy bien. Como bien pudo explicar la profesora, me encuentro en el Museo Casa de la Bagatela. Es uno de los monumentos más reconocidos en la zona de frontera en Cúcuta. Su construcción original era de dos pisos. En este lugar funcionó el Poder Ejecutivo durante la Constitución de 1821. Igualmente cumplió la función de residencia de los vicepresidentes Juan Germán Rocio, Luis Eduardo Azuela, Antonio Nariño Álvarez y José María Castillo y Rada. En su interior, al finalizar el Congreso Constituyente de 1821. Y permítanme les muestro, aquí enfrente queda Villa del Rosario. Aquí fue donde se firmó la Constitución de 1821. Es también conocida como la Constitución de Cúcuta. Tuvo como objetivo la creación de la Gran Colombia mediante la unificación de Colombia, Panamá y Venezuela. En el que se ratifica como presidente de la República a Simón Bolívar y el vicepresidente a Francisco de Paula Santander. Aquí hay una característica que dan tres escenarios principales. Que son la Casa de la Bagatela, Villa del Rosario que fue donde se firmó la Constitución de 1821. Y donde nació Francisco de Paula Santander. Entonces acompáñenme, vamos a tener un guía y espero que les guste el recorrido. Y más específicamente destruyó la ciudad y pues destruyó la Bagatela. Eran dos pisos y se destruyeron los dos. Y se destruyó uno. Y pues ahí quedó. Y mire tan chévere esa puente. Tan chévere. Como una especie de puente, mira. La casa donde nació el General Santander. Aquí en Cúcuta. Casi frontera con Venezuela. Aquí es muy cerquita ya la frontera con Venezuela. Entonces vamos y les muestro donde nació el General Santander. Listo. El tamarín histórico. Tamarín histórico. Tan bacán. Si se lo abraza, creo que le ha dado. Y le ha dado plata entre 10 años. Si. No, yo lo voy a abrazar. Yo lo voy a abrazar. Y es que esto genera plata. Abrazar el tamarín histórico. De patas y de patas no toca abrazarlo. Tamarín histórico. Que bacano. Aquí se montaba en el General Santander. De bajar el tamarín. Si. Y le ha dado acá, está bonita. Hola, buenos días. Buenos días. Buenos días. Me llamo Armando. Buenando, mucho gusto. Soy el monitor del museo. ¿Tienen de visita? Señor. Yo había... ¿Qué tal, cómo estás? Yo había... Para los que estaban por allá, yo me llamo Armando. Soy el monitor. Les doy la bienvenida al museo. Primera vez que lo visitan. Sí. Nadie había venido. Sí, no. Bueno, dale. Igualmente lo vamos a mirar hoy. El museo forma parte del Ministerio de Cultura. Es uno de los 14 museos a nivel nacional. Y es la casa donde nació Francisco de Paula Santander. Él nace aquí en 1792. Y la casa perteneció a los papás. Los papás se llamaron Juan Agustín y Manuel Antonio. La casa fue una hacienda. La casa formaba parte de una hacienda que producía cacao. Tenía unas 10.000 plantas de cacao en este lugar. Y la casa es una casa de arquitectura colonial. Pueden darse cuenta que tiene tejas de barro por la parte externa del techo. Ahora que vayamos entrando se van a dar cuenta que la parte interna tiene unas varitas amarillas que son cañabrabas. Las estructuras están de madera y las paredes son de tapia pisada y bareque. Sufrió por un terremoto que hubo hacia 1875. ¿Sabían de ese terremoto? Sí. Bueno, esta casa se ve afectada por ese terremoto. Ese árbol que estaban abrazando es un tamarindo que tiene más de 200 años. Ese árbol sobrevivió al terremoto. Junto al que está allá en aquella parte. Lo que pasa es que allá tenemos ese patio cerrado. No podemos acceder allá. Esos dos árboles tienen más de 200 años cada uno. Entonces sobreviven al terremoto. Vamos a ir caminando un poquito para acá. Yo les voy a ir explicando un poco de la casa. Estas láminas que están acá. ¿Han escuchado de la Gran Colombia? Sí. ¿Qué saben de la Gran Colombia? ¿Qué países? Están formadas por Panamá, Venezuela, Colombia y Ecuador. Exactamente. ¿Saben dónde se fundó esa república? Acá. Acá en Villal Rosario. Bueno, yo les voy a decir algo. Acá en Villal Rosario se hizo la constitución. Pero ellos antes, todas estas personas que se reúnen para conformar la república, hacen un congreso en 1819 en Angostura. Eso es actualmente Ciudad Bolívar en Venezuela. Sí, acabaron de decirlo. Y ahí es donde se conforma la república. Vienen y hacen. Aquí en el artículo 8 menciona que dos años después se va a hacer un congreso para hacer la constitución. Entonces, ellos vienen hasta Villal Rosario y hacen la constitución hacia 1821. ¿Saben dónde hicieron la constitución? La iglesia de Rosario, de la que en Colombia. Sí, pero ¿saben en qué parte? ¿Qué lugar? En la iglesia de Rosario. Donde queda ahorita en las ruinas del templo histórico. Ahí estaba la iglesia de Rosario. Y ahí se reúnen en 1821 para hacer el congreso. Vengan para acá, por favor. Vamos a agarrar un poquito de sol hoy. Miren, ¿alguien sabe lo que es esta muralla? Pasaba el tren, ¿qué más? Un canal, ¿un canal para qué? Para el agua. Miren, esto es un vestigio de un antiguo acueducto con arquitectura romana. ¿Es más todavía si usted en Roma? En Roma todavía hay, sí. Por acá, por la parte de arriba, tiene un canal. Y por ese canal pasaba el agua, que venía desde el río Táchira. Esto, como les dije, fue una hacienda que producía cacao. Entonces, todo el Valle de Cúcuta era un importante productor de cacao. Y por eso se tenían estos acueductos, para acercar el agua desde el río. Entonces, ¿alguno sabría de qué está construido eso? Piedras, ¿qué más? Ladrillos. Ladrillos. Educán. Eso es una mezcla. Esas piedras y esos ladrillos se pegaron con una mezcla que se llama calicanto. Eso tiene cal, barro, la sangre de la red y el excremento de la red. Todo eso lo mezclaban y formaban un pegante, un aglutinante. Y con eso se pegaron todas las piedras. Ese acueducto es original. Tampoco se cayó en el terremoto. Entonces, podemos darnos cuenta que es un material bastante resistente. Allá anteriormente había un trapiche, el cual era utilizado para procesar caña de azúcar. Vamos a ir caminando por acá. ¿Eso qué es? Ese cilindro blanco era un fermentador de café. Después del cacao se comenzaba a sembrar café. Entonces, se tenían esos fermentadores para procesarlo. ¿Eso es una estatua de Simón Bolívar? ¿Eso es una estatua de Francisco de Paula Santander? Ah, pues sí. Sí, con Bolívar está muy bien. Entendí. También. Lo que pasa es que esto es una casa de un bien de interés cultural. No se puede modificar. Entonces, si se hace una reconstrucción, hay que hacerlo con la misma forma, con los mismos materiales. Respetando cómo se construyó en primer momento. O sea, las paredes fueron como igual que dices, con cemento, con la sangre. No, estas no. Estas son de... Esta tiene barro y tiene esas varas. Hacen una estructura para soportar la... Esto es drywall ahorita. Lo que pasa es que se colocaron estos muros falsos de drywall para proteger la pared cuando se hace una exposición. No se puede clavar directamente al muro original. Si ustedes se quieren tomar una foto, pueden hacerlo en esas mesas. Así que, con cuidado las sillas. Ya les voy a decir. Lo que pasa es que el congreso se hace en la iglesia. Miren, esa lámpara también es nueva. Eso tampoco es del siglo XIX. Y además tiene... Si se dan cuenta, tiene bombillos. Esta tiene bombillos. Bombillos ahorradores, de hecho. Son todavía más nuevos. Habla un poco sobre toda la historia del Valle de Cúcuta. Se van a dar cuenta que está dividida por temas. Comenzamos entendiendo el Valle de Cúcuta como un milenario cruce de caminos por donde han evitado algunos grupos indígenas. ¿Alguno sabe algún nombre de algún grupo indígena que habitó este territorio? Barí, Barí. Exactamente. Entonces, acá abajo se van a dar cuenta que hay algunos... Sí, hay motilones. Motilones también. Entonces, acá abajo se van a dar cuenta de algunos nombres de esos grupos indígenas. Si se dan cuenta también, hay algunos que se relacionan con municipios en la actualidad. Con municipios de Aretha, sí. Exacto. Se van a quedarse aquí en el museo. No, en cambio de la pieza. O sea, les toca quedarse ahí. Ya vamos para allá. No, no se puede subir, de hecho. Miren, ese vestido que está ahí... Ese vestido que está ahí es una réplica. No es original, no es original. Es una réplica de un vestido femenino del siglo XIX. Está ahí para mostrar cómo se vestían las mujeres, las damas, en ese momento del siglo XIX. Los originales eran traídos de Europa y construidos, confeccionados con materiales europeos también. Eso sí es original, ¿no? Miren, no podemos subir porque ahí tenemos un problemita en el techo. Entonces, cerramos el paso. Allá arriba era la habitación principal de la casa. Se van a dar cuenta que es la única parte del segundo piso de la casa. Y era el dormitorio principal. Era el dormitorio de los papás. Ahí sí, había algunos pesos originales. Ahí hay algunos muebles del siglo XIX, sí. Miren, si quieren nos agrupamos acá, un momento. Yo les voy a ir explicando. Vamos a ir mirando todo el museo. A ver, vamos a... Esto es cacao. Miramos acá para poder entender de qué estamos hablando. ¿De verdad no? Sí. ¿Pobres? Lo que pasa es que ya está seto. ¿Picha y cacao en este canal? Sí. ¿En fin? Eso sí se puede tocar. Pero de verdad, de verdad. Escuchen, por favor. ¿En serio? Ay, miren, hay un juego. ¿Qué es eso? Miren, ¿conocen esto? Cacao. Exactamente. Esto es una mazorca original. Ahorita los voy a llevar a la huerta. Nosotros tenemos una huerta y ahí cultivamos cacao. Entonces, para que vean la planta, para que vean qué es este tamaño. Esto no tiene 200 años, esto es del 2016, creo. Pero, ¿de cuándo está acá? Eso también es nuevo. ¿Ustedes sabían que Villa Rosario formó parte de la provincia de Pamplona? Sí. Sí. Bueno, miren, acá abajo hay un mapa. Por aquí hay un mapa que muestra la provincia de Pamplona. Permiso, por favor. Aquí, vamos a ver un momentico. Permiso, Cati. Bueno, no se preocupe. Miren, aquí hay un mapa que muestra Villa Rosario y San José de Cúcuta. Villa Rosario y San José de Cúcuta. Entonces, aquí vemos a Pamplona como capital. Estos eran espacios destinados para la exhibición y venta de personas. Y aquí se puede ver más de cerca cómo eran exhibidas para la venta. ¿Qué piensan ustedes de esto o de la esclavitud? Si no fuera por ellos. Si no fuera por ellos. O sea, no se hubiera nada de lo que se construyó. ¿Ustedes creen eso? Pues sí, porque gracias a los esclavos es que se levantaron las estructuras y eso. Pero eso también nos pone a pensar de que, de alguna manera, estas personas fueron secuestradas y obligadas a trabajar. Entonces, eso es una situación bastante compleja. ¿Por qué? Si lo pensamos en la actualidad, exactamente, venían en su contra. Ellos eran básicamente secuestrados y traídos por la fuerza. Y en estas haciendas, entonces, también se establecen para trabajar en las haciendas. Lastimosamente, el negocio de esclavos para esos siglos era fundamental en el crecimiento del Estado. Exactamente. Y eso también, ahora lo que mencionas en relación al Estado, eso también nos crea dificultades a la hora de la independencia. Porque, de alguna manera, se promovían ideas de libertad, igualdad y derechos. Pero, de otra, o sea, por un lado promovían estas ideas y por otro lado tenían esclavos. Tanto las personas que promovían esos derechos como otra parte de la población. Entonces, uno se da cuenta que era contradictorio porque estas personas que promovían las ideas de libertad, igualdad y derechos eran esclavistas. Y además, ahí fue donde nació la Santa Inquisición para precisamente administrar los negocios de esclavos en Cartagena. Exactamente. Y no buscaba tanto que se volvieran católicos, sino que controlaban el negocio de esclavos y de azúcar. Exactamente. Entonces, eran controlados. Vamos a continuar hacia allá. Por ejemplo, Francisco de Paula Santander tuvo esclavos hasta que se murió. Por eso le digo, es contradictorio. Porque, de algún lado, promovían ideas de libertad, pero por otro lado mantenían a los esclavos. Exactamente. Entonces, también eso nos da a pensar de que todos estos personajes históricos, todos estos próceres, también tuvieron algunos errores. Eso también hay que evaluarlo. No podemos enaltecer a esas personas como cegadamente. En esta parte, vemos la hacienda funcionando como, la casa funcionando como hacienda. Entonces, aquí vemos el acueducto. Vemos cómo se secaba cacao en el patio central. ¿Reconocen este lugar? Ah, Dios mío. Donde estábamos ahorita. Ustedes entraron por esta parte. Y aquí está la parte del segundo piso, que es la única parte del segundo piso de la casa. Esa era la habitación principal. Estas personas que se ven aquí eran personas esclavizadas, pero no eran de esta hacienda. Eran personas de la provincia de Cartagena. Lo que pasa es que en estas infografías aprovechamos para hablar de algunas circunstancias relacionadas a las haciendas. Y como les dije, en esta hacienda hubo esclavos. Entonces, aprovechamos y contextualizamos un poco sobre eso. ¿Eran negros? Sí, eran personas que venían de África. Acá en esta vitrina tenemos unos objetos. Aquí hay un crucifijo. Una llave. Con esta llave nos podemos dar cuenta de cómo se han ido transformando, han ido cambiando los objetos. Y unas espuelas. Las espuelas se utilizaban para hacer andar a los caballos. Con esas bolitas que están ahí, con esas bolitas le pegaban por aquí, iban en las botas. Y con esas bolitas le pegaban por acá y los caballos andaban. Miren, nosotros en este museo, si se dan cuenta, no hay muchos objetos. ¿Por qué creen que no hay tantos objetos? Por el terremoto. Por el terremoto, los botaron. ¿Qué más? Por guerras. Guerras. Hay otros en el Museo de Bogotá. Lo que pasa es que nosotros, cuando visitamos esta casa, lo que venimos a ver es realmente la casa. Es una casa del siglo XVIII. ¿Ustedes están acostumbrados a entrar a casas del siglo XVIII? No. No puedo. Yo vivo en una. Bueno. Entonces, aquí yo. Entonces, ¿de cuántas personas vienen? En grupos. ¿Cuánto es el grupo? De 37. De 37, una persona vive en una casa del siglo XVIII. Entonces, miramos las proporciones y es muy baja. ¿Y cuánto es de 3 por 4? Es grande. Y el baño, ¿cómo equivale? Usted en un cuarto. Entonces, también nos damos cuenta de cómo eran. De hecho, si se dan cuenta, ustedes ahorita, la mayor cantidad de personas estarían en un solo cuarto. Estamos ahorita en un solo cuarto. Porque aquí había una división y allá donde está esa pared había otra división. Bueno, esa puerta que ven ahí era la puerta de salida hacia el pasillo. Entonces, esto sería un cuarto. Imaginen, miren cuántas personas cabemos en un solo cuarto ahorita. ¿Toda la casa mía? ¿Toda la casa mía? ¿Esta es mi casa? Exactamente. Básicamente, también yo tengo una casa de este tamaño. Entonces, nos damos cuenta también cómo se han ido transformando las proporciones en los espacios. Es una casa del siglo XVIII, donde se produjo cacao, donde nace Francisco de Paula Santander. Y muy cerca de esta casa, también se lleva a cabo el Congreso para hacer la Constitución. También se va afectada por el terremoto. Entonces, vemos la casa y relacionamos en este guión todas esas situaciones. ¿Alguien sabe lo que es este objeto? Un jarrón. Un jarrón. ¿Para qué creen que funcionaba ese jarrón? Para té. ¿Qué más? Agua de panela. Ese era un lavamanos. Esto era un lavamanos. Esta jarra y esta base era un lavamanos. Y se les llama aguamanil. Esta jarra debería ir afuera y debería estar llena de agua. Y aquí era donde agarrabas el agua para lavarte. Entonces, seguramente había un esclavo que le estaba echando el agua a la persona. Y en esa vasija te lavabas y comenzabas a estregarte. Eso es original del siglo XIX. Porfa, no te apoyes ahí. Eso es un baúl del siglo XIX también. Entonces, tenemos que cuidar. Esto funciona... No, eso no se va a dañar por apoyarse. No sé cuánto vale, no sé qué madera es. Pero es una madera bastante resistente que ha durado unos 200 años. Entonces, eso también... Eso también funcionaba como maleta en algunos casos. Se los llevaban en viajes. Acá en esta zona hablamos un poco de la independencia. Como les dije, esto está dividido por temas. Esto es una línea de tiempo que muestra algunos hechos relacionados a la independencia. Armas. Armas del siglo XIX, sí. ¿Por qué creen que están esas armas en esta parte donde se habla de independencia? Vamos uno a uno. ¿Por qué creen que hay un escenario coyuntural para el país fue un cambio abismal desde la que venía ese parte de la sociedad? ¿Por qué fue lo que se utilizó la guerra? ¿Por qué pertenece a ese escenario? No, porque eso va con la línea del tiempo, ¿no? Que está hablando de la historia, de la independencia y todo. Sí, pero ¿por qué? Les hago la pregunta. ¿Por qué aparecen las armas en el lugar donde hablamos de independencia? ¿Por qué con eso fue que nos liberamos de los españoles, no? A través de las armas o utilizamos las armas para buscar la independencia. ¿La Bolívar viajó para traer armas? ¿Esto para hacer la independencia? Sí, sí, realmente. Sí se trajo armamento. Pero ahí están las armas porque, como ustedes decían, el proceso de independencia se busca a través de las armas. Entonces, hay que entender también que el proceso de independencia se va dando poco a poco. No se liberó todo el territorio y luego se sentaron a conformar la república. Esto fue sucediendo poco a poco. Eran rebeliones que iban sucediendo poco a poco en el territorio y todas esas rebeliones después fueron uniéndolas. Entonces, de alguna manera, en conjunto, hacen la independencia. Acá en esta línea de tiempo también vemos el nacimiento de Santander, 1792, y vemos que nace en un contexto político bastante agitado. ¿Alguien ha escuchado de los derechos del hombre y del ciudadano? ¿Los derechos del hombre lo han escuchado? Sí, no, usted no lo dijo, ¿no? La clase pasada. De la vida. De la vida. Fue coyuntural para el país. Exactamente. Y esos derechos se promueven. ¿Alguien sabe en dónde se promueven esos derechos? Tanto que a Nariño lo condenaron por eso. Exactamente. A Nariño lo condenan porque el Nariño los trae y los traduce. Del francés. Entonces, ¿de dónde traen estos derechos? Y él era un señorito de la época y para ser condenado era terrible porque era una clase muy alta. Y se le llamaban, se llevaron a los señoritos como si fuesen PBL. Entonces, ¿de dónde creen que traen estos derechos? De Francia. De Francia. Esos son promovidos por la Revolución Francesa. Entonces, aquí también nos damos cuenta que las ideas de independencia vienen de otros lugares. Esto no lo construimos nosotros. Esto fue ideas que se toman de lo que estaba sucediendo a nivel mundial. Por ejemplo, esto de las herencias. Aquí habla sobre Pedro Pascasio Martínez, que fue un niño de dos años que luchó en la batalla de Boyacá. Él entrega al jefe Barreiro porque Barreiro intentó sobornarlo. Y él no lo aceita. Pero eso también es un vínculo con el presente porque en el presente se reclutan niños para la guerra. Entonces, nos damos cuenta. Por eso es importante conocer la historia. Repite la historia. Lo que busca la historia es que no volver a cometer los mismos errores. Supuestamente los seguimos. Y los seguimos repitiendo. Miren, vamos a reunirnos un momento acá. Acá en esta zona se habla un poco sobre el Congreso de 1821. ¿Conocen el templo histórico, verdad? ¿Cuál es el monumento más importante? El de allí. Miren, detrás de la casa nosotros tenemos un parque que se llama el Parque Gran Colombiano. En la mitad del Parque Gran Colombiano hay unas ruinas de lo que se le conoce como el templo histórico. Allí quedaba esta iglesia. Esta es la imagen de la iglesia como era antes de que se cayera en el terremoto. Entonces, uno se puede dar cuenta que esa iglesia era de otra forma. ¿Cierto? Porque ahora tiene una cúpula circular y está en el centro. Entonces, aquí uno se puede dar cuenta que la torre estaba a ver hacia el lado izquierdo. Ahí en 1821, después de hacer el Congreso en Angostura, se vienen y se reúnen acá para hacer la Constitución. Ese Congreso es presidido por Antonio Naniño junto a 57 diputados. Se crean las leyes para el funcionamiento de la República, para conformarnos como ciudadanos. Algunas condiciones que se debían cumplir para poder votar en ese momento están anotadas aquí. Había que ser colombiano, ser casado mayor de 21 años, saber leer y escribir, pero esa condición no va a tener lugar hasta 1840 y ser dueño de alguna propiedad raíz que alcanzara el valor libre de 100 pesos. ¿Qué creen ustedes? Repítelo nuevamente, por favor. Casino y embotadas, solo las personas que tenían un alta estándar. Exacto. ¿Ese documento es originario o es una reputación? Copia. Lo que pasa es que es muy difícil mantener estos documentos con este clic. Exacto. Exacto. Entonces hay que mantenerlo. Esa es una copia antigua, pero no es original. ¿Y el original? Eso está en el Museo Nacional, creo. ¿En Bogotá? Sí, en Bogotá, en el Archivo General de la Nación. ¿En Bogotá? En el Museo Nacional de la Nación. Miren, acá vemos a los padres de la patria saliendo del Congreso. Esta persona que está aquí, Camilo Torres, no estaba vivo en ese momento. Él lo habían ejecutado cinco años antes, pero lo incluyen en esta pintura porque él fue bastante importante después del Grito de Independencia, como en ese proceso del Grito de Independencia. Aquí vemos a Bolívar en el centro. Él fue elegido presidente, reelegido presidente en ese congreso. Y Santander, vemos aquí, él fue elegido vicepresidente. Santander es quien queda encargado del país porque el señor Bolívar se fue al sur. Él continuó con las conquistas, entonces, quien dejan encargados a Santander. ¿Por qué se le da diferencia entre Santander y Bolívar? Ya iba para allá. No te preocupes. Aquí en esta imagen vemos el poder del arte para manipular la realidad. Entonces, ahí ya entra la pregunta que estaba haciendo este señor. ¿Ustedes ven diferencias aquí en este personaje y en este? ¿No ven ninguna diferencia? Sí. Yo sé que Santander era de hombre de leyes. O sea, él decía que todo era por reglas y Bolívar era más de acción. Ok. Está muy bien esa anotación. Yo les hago una pregunta. ¿Ustedes sabían que Bolívar, sabían como la altura de Bolívar? ¿La altura de Bolívar? ¿Saben algo de la altura de Bolívar? Bueno, 1.60 debería estar por ahí y Santander debía medir como 1.70, 1.75, 1.77. 1.75, 1.70. Santander. Entonces, yo mido 1.77. Miren, Santander debía medir como 1.70, 1.75. Y Bolívar debería medir como 1.60. Entonces, ahí deberían haber unas diferencias en la estatura. Por favor, repítelo nuevamente. Como ya era más importante, tenía que ser más grande para que resaltara antes. Exactamente. Entonces, ahí lo que había realmente era una, lo que hizo el artista fue una idealización. Era básicamente lo que hacían también con Napoleón Bonaparte. Y este señor era cercano a Napoleón. Entonces, ahí se ven que te pueden topar. Pero, sin embargo, se ve, si lo vemos en la posición en que está, debería estar súper al lado. Entonces, debería conservar unas relaciones, unas proporciones. Pero, sin embargo, aquí Bolívar está pintado muy alto. Y era básicamente también lo que hacían con sus retratos. Entonces, disculpa. El uniforme. ¿De dónde crees que venían esos uniformes? De la ropa. Toda la ropa venía. Exactamente. Y más este tipo de uniformes militares. Que eran los de más alta jerarquía. Ya va, que les voy a explicar aquí algo que es súper importante. ¿Por qué se dice la diferencia entre el discoteo de Bolívar y Santander? Ya vamos para allá. Ahorita les digo eso. Miren, yo necesito que ustedes vengan para acá un momentico para explicarles esta información. Esto es súper valioso. Se van a dar abordados. Cuando se separan las banderas de Colombia, como Panamá formaba parte de Colombia, como una provincia, consiguió la independencia en 1904. Ecuador y Venezuela. Pero si puede ver que Ecuador deja de pintar estos colores, ¿no? En algún momento. Pero después los retoma. Y, sí. ¿Cómo? Pareciera. Las banderas en la actualidad están así. Entonces podemos darnos cuenta que tanto Colombia como Ecuador mantuvieron esos colores. Esta bandera la propuso... La de Colombia es la más antigua, que no se ha renomado. Por ejemplo, la de 2006, la de Panamá de 1904 y la de Ecuador de 2009. Sí. ¿Y por qué se colocaron en ese año? Esas son las provincias. Y el presidente Chávez le sumó a una de las provincias, que es la que se reclama en estos momentos, que es Guayana. ¿Es Guayana? Sí, Guayana. Guayana. La que es la zona de reclamación, la que está siempre en negro. Esta bandera la propuso alguien que se llamó Francisco de Miranda. ¿Han escuchado a Francisco de Miranda? Sí. Sí. Él es quien propone una unión desde el río Mississippi hasta Argentina. Entonces imagínense eso que hubiese pasado. Hubiese sido un país muy grande. Él, en este texto, habla un poco sobre las intenciones cuando crea la bandera. Y aquí hay una conversación entre Miranda y Goethe. Goethe era un alemán, un poeta, que también tenía una teoría sobre el color. Entonces Miranda le explica a Goethe cómo el iris convierte la luz en los tres colores primarios. El iris es la parte del ojo que descompone la luz. Entonces él parte de esa idea cuando crea la bandera. Entonces uno se da cuenta que no hay relación del amarillo con la riqueza, el azul con los mares, ni el rojo con la sangre derramada. Aquí podemos darnos cuenta en esa conversación. Esa puede ser algo posterior que se relaciona más con lo patriótico. ¿Por qué habla de la sangre derramada nuestros próceres para conseguir la independencia? Una pregunta. ¿El INE nacional, para qué ciudad se hizo? Y terminó siendo el de Colombia. No lo sé. Yo no lo sé. Eso es para una ciudad de Colombia, pero terminó siendo el INE nacional de Colombia. No, no lo sé. El de Cartagena. Claro, Rafael Núñez viene en mi canal. El de, sí, el Rafael Núñez es el que lo hace. Y él era un hombre pobre y la querida de la plata era la mujer. Se casó con cuatro mujeres superpoderosas para ser cuatro veces presidente de Colombia. Qué buena, qué buena anécdota. ¿Y cómo se volvió el INE nacional de Colombia? Porque llegó a la puerta, se llama la puerta grande de Colombia, Barranquilla. Y por ahí fue donde entraron los grandes migraciones. Y entonces, ¿qué pasaba? Y llegaban y preguntaban, ¿y cuál es el INE nacional de acá? Entonces, daban el de Cartagena porque quedaba ahí cerca. Y se lo trajeron para el interior y en 1888 fue cuando comenzó la entrada. Y en 1928 estuve declarado el INE nacional de Colombia, el de Cartagena. Porque el INE nacional nombra más a Cartagena como tal, como la heroica. Y la nombra muchísimo. Claro. ¿Era el puerto de entrada también? Sí, claro. ¿Después de que se separa? Porque anteriormente era Maracaibo. Y después va a la parte de la costa. Se decía que el que tomara Cartagena, se tomaba toda Colombia. Claro. Sí, es verdad. Y yo ahí explico en el canal de que hubo un alemán que le faltó tomarse el Castillo San Felipe. Y sino que el Castillo San Felipe era rodeado de selva y el elifo era amarilla. Pero si no hubieran tomado el Castillo San Felipe, está ahí hablando inglés. Me puede escarbar toda la historia. También. Miren, esta bandeja que está aquí es la única pieza que tenemos original de Francisco de Paula Santander y de su esposa. La esposa se llamó Sistatulia. Entonces, aquí hay una marca, un monograma, que pueden apreciar en ese monograma. La de una S de Santander, ¿no? Ahí hay una S y si miran... ¿Dónde? Del otro lado la pueden ver. ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Exactamente. Ahí hay dos S. Una S era de Sista y la otra de Santander. Esa es original. Es francesa. Sí, es una cosa muy terrible. Miren, acá en esta parte se habla un poco del viaje que hace Santander por Europa, luego de ser acusado de conspirar contra Bolívar. Realmente a él lo acusan, lo encarcelan y lo iban a asesinar. No hay pruebas de que haya participado en esa conspiración. Pero ya para ese momento Santander era oposición de Bolívar. Por las cosas que él estaba logrando hacer, por las cosas que estaba pensando. Entonces, básicamente ellos se distancian por las cuestiones políticas. Un aporte y una aporte. Perdón. Eso sí. De eso y el de siempre a pedirle. Ellos, ¿qué pasó? En esa época había mucha gente en la guerra que se veía una pobreza grandísima y grandísima en Colombia. Entonces Santander se dispuso a educar a la gente y a arreglar los terrenos destrozados por la guerra y todo eso. Entonces se quedó mucho caro a Bolívar Santander porque Bolívar lo que necesitara que siguiera peleando y no que estuvieran arreglando y educando a la gente. Sí, Bolívar se queda como más en la idea de conquistar, por eso él continúa hacia el sur. Y Santander se queda con la idea más de establecer una república, de hacer la parte educativa, la parte de las leyes. Eso de las leyes es muy importante porque en ese momento... Ese instrumento se llama bayoneta y se lo colocaba en la parte delantera del cañón. Exacto. Entonces, como eran armas de un solo disparo y demoraban en cargarse porque tenías que medir la pólvora, tenías que pesarla, entonces ahí te ni demorabas en eso. Este es de ese tipo. Y aquí está la... Exactamente, ahorita les colocaron a los fusiles bayonetas. Aquí está el palito que se sacaba para poder cargarse. Y el que está atrás ya es un arma distinta porque tiene carga por munición, por balas. Entonces ese que está atrás es mucho más rápido. Son épocas distintas, sí. Vamos a ver el horno. Un pozo donde se tomaba agua limpia. Eso de donde se vea esa... Eso queda aún más abajo. Tiene más de 10 metros ese pozo. Y ya no limpia. Ya no está tan limpia. Ay, hay columpios. Desde que el acueducto no sirve. Ay, columpios. Bueno, y también es que esa agua es del río. O sea, eso generalmente, como tenemos tantos ríos alrededor, el nivel del agua es alto. Entonces, por eso es que hay esos pozos por acá. Venga, vamos a ver el horno. Bueno, ¿cómo fue para colocar las iniciales? Ahí los quemaban, por ver los negros. Me gusta escuchar las historias que traen. Como, adelante. No, hay los sonificados. O sea, la acción se han identificado. Bueno, se han identificado. Bueno, se han identificado. Bueno, se han identificado. ¿Momificaban? Bueno, se han identificado. Se colocaban a los muertos, ¿cierto? ¿Y para qué? Pues, pues, enumerálos todos. Ya les voy a preguntar a ver qué quieren, ya les voy a decir, vamos a parar. El encontrarme con ellos realmente fue una gran, gran casualidad, la verdad, porque no pensaba que, no pensé en llegar a encontrarme con un grupo para que nos dirigieran en todo el cuento y menos con el día, así que continuemos. ¿Tú venías buscando hueso? Eso era un horno para comida y también seguramente era utilizado para hacer tejas. Exactamente. Pero, ¿por qué creen que tenían un horno tan grande? Para quemar gente. Era mucha gente la que vivía en esta hacienda, entonces por eso tenían un horno tan grande. ¿Por qué cocinaban bastante? Cocinaban bastante, exactamente, para mucha gente. No hay indicios, no hay archivo tampoco que diga eso. No se sabe. ¿Se llama, cierto? Yo sí, Armando. Armando, muchísimas, muchísimas gracias. Usted como siempre está dispuesto a compartir su conocimiento, no se acaba corriendo porque... Con mucho gusto. Bienvenido siempre al museo. Gracias, Dios le bendiga. Gracias, gracias. Bueno, como dijo la profesora, en este momento ya se acabó el recorrido. Espero que les haya gustado mucho, 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 mucho. Y de despedida les quiero mostrar el árbol caminante que lo trajo el papá de Francisco de Pablo Santander de Francia. Lo colocó acá y se le llamó a caminante porque sacó varios pies del mismo y parece que estuviese caminando. Gracias. Gracias. Gracias.